Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. En hospitales de Holguín usan palos para colgar bolsas de suero. En Holguín, los médicos y enfermeras de los hospitales deben usar palos para colgar sueros, ya que no existe el equipo médico necesario. Autoridades promueven venta de módulos de alimento a los cubanos, ron, cerveza y refrescos. Desde su página de Facebook, el Ministerio esporta una imagen de prosperidad que es desarmada inmediatamente por el pueblo, en los comentarios de cada publicación. Presentan en Estados Unidos una web para enviar medicinas a sanitarios en Cuba por COVID-19. Javier Wong, el director de operaciones de la identidad, señaló que no puede dar detalles de cómo se realizarán los envíos, pero asegura que existe una red para hacerlas llegar. Informes sobre observación electoral de América Latina ubica a Cuba entre los últimos puestos. A través de un sistema de puntaje que consiguiera un grupo de seis variables, Cuba, Venezuela y Nicaragua, se encuentran en la última saga de la lista con tres puntos cada uno. Cubano denuncia la muerte de su suegro tras 20 horas esperando una cama en un hospital. Lo que más me duele saber a conciencia es que toda la vida defendió a ese comunismo asqueroso, y mira qué irónica que es la vida. Ese comunismo lo mató, dijo su hija. Cerrarán 49 tiendas ML en Camagüey por alza de casos de coronavirus. Daniel Iglesias Guzmán, coordinador de los programas de producción y distribución de alimentos del gobierno provincial, dijo que la medida de carácter excepcional se aplicará por la alta concentración de personas en esas unidades comerciales. Gran maestro de la mazonería cubana rechaza reunirse con Miguel Díaz-Canel. Según un mensaje enviado por el gran maestro, rechazó reunirse este pasado martes 24 de agosto con la presidencia del país, en aras de preservar la unidad mazónica. Accidente de tránsito en Cuba que dejó varios heridos de gravedad. Un accidente de tránsito ocurrido este pasado martes en Cuba, cuando un auto de renta de turismo impactó contra un árbol en una carretera antillana. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Cubana lleva casi un año esperando por un paquete enviado por su familia desde Estados Unidos. A la mujer le dijeron que los paquetes de las provincias orientales los habían cargado para entregar. Hace unos días llamó y le informaron que los trabajadores del almacén están con COVID-19 y no le podían dar una respuesta. El nuevo Ministerio de la Verdad se alista en Cuba, se llama Instituto de Información y Comunicación Social. Timbiriches digitales, los medios de prensa independiente son acusados con la misma palabra usada por Fidel Castro en ofensiva revolucionaria de 1968. Trasladan a prisión de Canaleta, activista que participó en protestas del 11 de julio en Cuba. Dicen que él sale en los videos de la zona de las cámaras de seguridad donde rompieron los cristales de las tiendas, pero no lo tienen tirando piedras, denunció la madre. Esbirros pasean perros por las calles de Cuba para intimidar. Una vez más, el régimen utiliza como herramienta de intimidación a los perros que están siendo paseados por las calles de Cuba por esbirros. Yutuel Romero recibe el premio Martí por su lucha por la libertad en Cuba. Los organizadores del evento destacaron el liderazgo ejercido por el compositor. Preso político, Yasser Rodríguez, aislado y en huelga de hambre desde el Combinado del Este. Las autoridades carcelarias castigaron al opositor en una celda de aislamiento por manifestarse contra la figura de Fidel Castro el pasado 13 de agosto. Autoridades extinguen el ICRT y crean el Instituto de Información y Comunicación Social. La misión del nuevo organismo será la de conducir y controlar la política de la comunicación social del Estado y el gobierno cubano, proponer su perfeccionamiento, así como contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso de la sociedad cubana. Personal de salud hace trabajo de la policía castrista y prohíbe filmar video. Como lo harían los esbirros del régimen, el personal de salud de un hospital de la isla le prohibió a un cubano que grabara con su celular. Reed Scott culpa al régimen castrista de muerte de activista de un PACU. El senador republicano por el Estado de Florida, Reed Scott, responsabiliza a la dictadura castrista encabezada por Miguel Díaz-Canel. Policía detiene violentamente a cubano en las afueras del Hospital de Cienfuegos. Yo estoy enfermo, no estoy aquí porque quiero, vengo caminando desde el campo porque no hay transporte, gritó la víctima rodeado por varios policías. Al menos tres reporteros cubanos se encuentran detenidos y otros ahí cumplen prisión domiciliaria. Los integrantes de la prensa independiente en Cuba son constantemente hostigados y retenidos por la seguridad del Estado. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día miércoles 25 de agosto 2021.